Y por fin llegamos a la camilla donde están los fisios metiendo caña con cojones para que las patas vuelvan a su normalidad después del transpir. Esto se llama unas gotas de compresión o descompresión, no sé cómo se llama esto. En caso de que se hinchan los pies, luego se hincha esto, luego se hincha esto, luego se hincha esto, y hasta aquí, y luego al revés, hasta allí. Y esto mola mazo, porque te relajan las patinas, que están cansadas de haber estado tantas horas dando pedales. Y con esto y un bizcocho os he enseñado cómo se hace una descarga de patas y después una descarga de... Tengo que preguntar cómo se llaman estas gotas, que me las he hecho 50 veces pero se me han olvidado. Se llama presoterapia. Qué listín soy, eh.